¡Rin! 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 Javier, yo le canto desde aquí, esta zamba, que una vez le prometo en lobo, Zambita hice la primera pa' que se acuerde de mí. Zambita hice la primera pa' que se acuerde de mí. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvide. Le juro mi mamá vieja que yo de usted no me olvide. Yo sé que por la noche de Deunete llame a mí. Usted se fue para el cielo y mi alma yo traí su pie. Mamá vieja que yo de usted no me olvide. Zambita hice la primera pa' que se acuerde de mí.